Estamos reunidos con ellos, pero de verdad estamos sorprendidos de los argumentos que manejan. Se ha llegado a decir que es que el agua de Alcalá es mala y sabe mal. Y claro, el hospital de Alcalá de Henares, nuestras viviendas, nuestros colegios, bebemos agua de grifo, no nos pasa nada. Y es curiosamente, en esta residencia, con un sistema de utilización del agua obsoleto que deberían renovar, donde tienen problemas y tienen que hiperclorar el agua. O sea, solo se hace hipercloración en esta residencia y nos vienen a decir que el problema es de Alcalá de Henares o del agua del sorbe. No sé yo qué agua beberán en el hospital de Guadalajara y en el hospital de Alcalá. Es alucinante los argumentos que se están poniendo sobre la mesa para no dar una explicación clara de por qué no dejan beber agua a los residentes de los grifos de sus habitaciones durante determinados días porque lo tienen que hiperclorar. Evidentemente es un problema de falta de inversión en la materia de agua. Y otro grave problema que nos preocupa como alcalde es que estén defendiendo a capa y espada que con apenas 5 euros se puede alimentar a una persona mayor dependiente pagando en esos 5 euros además el transporte, la compra y el suministro de todos los alimentos. Nos vienen a decir que en un hogar gastamos menos, pero hombre, a la compra voy yo, no llevo a un señor que lo compra y me lo trae en una furgoneta porque con esos 5 euros no daría. Estamos viendo cómo prácticamente hablan de los usuarios como personas que tienen que estar muy tuteladas y es verdad que son dependientes, pero saben distinguir un buen alimento de un mal alimento y aquí lo que les hemos pedido es que rescindan el contrato de alimentación que actualmente tienen porque evidentemente hay un problema, porque hace 6 meses y 7 meses no había quejas y ahora las hay y lo que ha cambiado es eso. Y además el otro problema que a mí me importa y mucho como alcalde que es el suministro de agua adecuada a todos y cada uno de los usuarios. En ningún espacio de Alcalá más que en esta residencia existe un problema con el agua del grifo por lo tanto el problema lo tienen aquí. Además luego hay unos problemas de índole laboral que tal vez son de otra dimensión en la carga de trabajo, que en eso nos ocurre en más espacios de la Comunidad de Madrid, en ese recorte de los servicios públicos que está haciendo la Comunidad de Madrid pero es que estos dos temas del agua y de la alimentación son exclusivos de esta residencia y es una auténtica vergüenza lo que nos están dando como aplicación. Yo he pedido esta reunión para transmitirles el malestar creciente que ha llegado al Ayuntamiento de Alcalá y ser leal como institución. Y lo que me encuentro es que me están negando la mayor. Parece que no hay ningún problema grave y como sé que hay un problema grave porque vienen a la puerta del Ayuntamiento vecinos y vecinas de todos los colores políticos que además han tratado de llevarlo hacia la cuestión electoral, que no, que al Ayuntamiento se acerca a gente que no sé ni a quién vota y nos han transmitido que hay problema y hace un año no lo sabía y hace seis meses no lo sabía. Por lo tanto, hay un problema claro, actual, coyuntural, que tienen que solucionar y aquí hemos escuchado una serie de argumentos que a mí en absoluto me convencen y vamos a tomar medidas en la convocatoria de un pleno extraordinario y en escuchar de manera activa a los usuarios de esta residencia porque haber entrado aquí creo que era obligatorio por la lealtad institucional pero desde luego las aplicaciones que nos dan no nos convencen en absoluto en el tema del agua ni en el tema de los alimentos. Y en el tema de servicio público y en el tema de los trabajadores todo suena también a recortes y a falta de personal. Pero insisto, el que más me preocupa como alcalde de Alcalá de Henares es cómo están atendiendo a los mayores en esta residencia.